El convenio que hoy vamos a firmar es un protocolo de trabajo para un trabajo conjunto que vamos a hacer y que es la puesta en marcha de la tercera edición del Hackathon que es un concurso de propuestas innovadoras que vamos a llevar a cabo este fin de año en el mes de septiembre, mejor dicho en el predio de la Rural, en nuestra carpa auditorio así que bueno, eso sería uno de los temas que hoy nos reúne acá que sería la firma de este convenio Y además de la organización de este Hackathon ¿Qué otras líneas de trabajo tienen? ¿Qué proyectos? Bueno, nosotros con todos los representantes los consejeros representantes especialmente con los representantes de la universidad con la doctora Ollero venimos llevando un proceso muy interesante en cuanto al cuidado ambiental estamos a punto de dar a conocer un informe que hemos hecho en forma conjunta pero donde la doctora Ollero nos ha orientado bueno, con mucha maestría, digamos tratándose de ella también estamos trabajando en otras cuestiones que hacen a la tarea del consejo por ejemplo, vamos a participar en una cumbre de políticas públicas en una precumbre de políticas públicas en Tucumán, donde somos coorganizadores nosotros tenemos la Secretaría Ejecutiva del COFES que es un paraguas nacional, digamos el COFES es el Consejo Federal de Consejos Económicos y Sociales ahí nos reunimos todos los consejos que funcionan en el país el COFES es coorganizador de la precumbre de políticas públicas que se va a hacer en Tucumán y posteriormente la cumbre propiamente dicha que se va a realizar en la ciudad de Córdoba también el consejo social de nuestra universidad está al aguardo de todo un trabajo de relevamiento que el Consejo Económico y Social ha venido realizando en barrios de la ciudad determinándolos por cuadrantes Sí, específicamente lo venimos trabajando con Antonia que es trabajar en forma conjunta y en lo que nosotros podamos aportar o podamos articular con el Consejo Social Universitario en los distintos trabajos y en las distintas digamos propuestas que se hacen en los distintos cuadrantes donde va a funcionar el Consejo Social Universitario o de la universidad no todos los barrios que están en esos cuadrantes tienen las mismas necesidades y tienen las mismas propuestas entonces lo que vamos a hacer es articularnos muy bien y ver de qué manera lo que produce el Consejo Económico y Social le sirve al Consejo Social Universitario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!